Hola con todos, mi nombre es Solesteves de la carrera de psicología de cuarto semestre y voy a presentar la tarea de Pozner. Esta es una tarea atencional para medir el tiempo de reacción. Ya, lo que pueden ver es que yo ya tengo realizado el experimento, pero primero voy a presentar las condiciones. Aquí tenemos las condiciones y las imágenes a utilizarse. Aquí tenemos las condiciones que van a ser en tres columnas, ya sea la imagen, la posición y si es válido o inválido. Si es válido, la flecha apuntará al objetivo y si no lo es, la flecha no apuntará al objetivo. Y también tenemos las imágenes que van a ser izquierda o derecha o el objetivo. Ya, de ahí tenemos la tarea de Pozner. En el experimento lo que primero hice fue añadir un componente de imagen. El componente de imagen se llama Q, este va a empezar en 0.5 segundos y tiene una duración de 0.8 segundos. Aquí en imagen puse el signo de adolar porque queremos que la imagen cambie. Va a ser una variable. Y el QFile que tenemos aquí en las condiciones que acabamos de especificar. Y en CdRepeat para que se repita en cada prueba. Además, en Signs, que es el tamaño de la imagen, vamos a bajarle a 0.3 para que no salga demasiado grande. Y eso sería todo por aquí. Aquí ponemos OK. Después añadí un componente de imagen adicional que este es el objetivo. Y este va a durar un tiempo de 0.7 segundos y una duración de 2.5. ¿Por qué 2.5? Porque después de 2.5 segundos, si es que la flecha no apunta al objetivo, solamente continuará. Y ya. De ahí vamos a ir al low layout y esto vamos a cambiar en posición. También vamos a tener una variable que va a ser target raya baja X. ¿Esto por qué? Porque en las condiciones especificamos que esta va a ser la posición en la que se va a encontrar. Y añadimos también el CdRepeat para que se repita en cada prueba. Como podemos ver, también en imagen tenemos que poner imagen slash target png, porque esta va a ser la imagen que vamos a encontrar en cada una de las repeticiones. Y ponemos OK. Para estos dos necesitamos una respuesta. Entonces lo que vamos a hacer es enseñar una respuesta de mouse, que se va a llamar de respuesta. Y empezará en 0.7 segundos igual que la anterior y tendrá una duración 2.5 por la misma razón que expliqué. Aquí vamos a poner en el Routine Valid Click, porque no queremos que termine con un solo clic, sino que queremos que continúe. Le cambiamos. Y aquí en Save Mouse State pasaremos a un clic, porque queremos que se guarden las respuestas en nuestro Excel de datos. De ahí pasamos otra vez a Click Estímulo y vamos a poner Target, porque este va a ser el objetivo al cual vamos a poder presionar el clic. Solo queremos que se entre en Target, ¿ok? Y ya, cambiamos. Ahora, como este sería el experimento, ¿no? Entonces ahora como queremos que se repita múltiples veces, lo que vamos a hacer es añadir un bucle. Esto se pone con Insert Loop, lo ponemos alrededor del trial. Y como podemos ver, este va a llamarse trial. Lo que pusimos en Loop Type fue a Random, porque queremos que sea aleatorio. De ahí añadimos las condiciones, que son 10 condiciones con 3 parámetros y se repetirán 2 veces. O sea que tendrán 20 repeticiones de imágenes. Y eso sería todo por el experimento. Yo también añadí las instrucciones y gracias con un componente de texto y un componente de respuesta. El componente de texto inicia en 00 y tiene una duración infinita hasta que se dé la respuesta. Añadí el texto, puse OK y la respuesta con el mismo tiempo para que continúe con la rutina. Yo puse espacio, entonces voy a presionar la barra espaciadora para continuar con el experimento. Y OK. Para el gracias, también añadí un componente de texto y un componente de respuesta, que el componente de tiempo va a ser igual al mismo. Cuando empieza y cuando termina, va a terminar en una duración infinita, porque va a presionarse cualquier tecla para salir. Le puse el texto y listo. Entonces la respuesta aquí está. En Allaway Case le dejé vacío para que con cualquier tecla pueda salir. Y eso sí. Ah, y no olvidemos que tiene que tener el Force en Routine para que se termine la rutina de todo. Y ponemos OK. Ahora vamos a presentar el experimento. En Participante 1 añadí otro componente de edad y ponemos OK. Aquí se presentarán las instrucciones. Presiono la barra espaciadora. Y aquí está. No lo presiono. No lo presiono. No lo presiono. Y aquí sí se presiona hasta que otra vez no se ha de presionar. Y van a salir 20 veces. Y gracias por participar, presione cualquier tecla para salir. Recordemos que los resultados del experimento se van a encontrar en una carpeta que se va a abrir en nuestra... Donde tenemos las condiciones que se va a llamar Data. Y aquí tendremos las respuestas, los resultados obtenidos para poder ver el tiempo de reacción. Y eso sería todo. Gracias. Gracias.